¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos para Comodoro! ¿Cómo está la nave? Se cae. ¿No se cae? No van a ir. A las 5 llegas. No sé si así o amontonadas. Ya está la India. ¿Nunca la bautizaste, no, esta? No. Bueno, y acá están las tres tortitas. Las tres tortitas. La torta mayor, esta, que es la de Nacho. Esta es la de con jugo de cañuela, de Juan Lenta. Y esta de padrillo de monte. ¿Está bien, no? Ah, esta es la torta mayor. Esta es la torta mayor. Esta es la torta mayor de Nacho. Esta del con jugo de cañuela. Y esta del padrillo de monte. Así que, bueno, ya tenemos las motos arriba. Ya está todo armado. Hoy, si todo sale bien, 11 de la noche. Quizás un ratito antes. Nos vamos para el sur. Nos vamos de joda. Nos vamos a disfrutar y a quemar combustible como nos gusta. Así que, bueno, nos vemos. Bueno, no se ve una mierda. Pero acá estamos en la camioneta. Ya arrancamos el viaje. Ya nos vamos. Ya nos fuimos. Ahora vamos a ir a buscar al gordo. Después a los otros dos que nos esperan en monte. Y ya encaramos para Comodoro. Si todo sale bien, mañana a la tarde tendremos que estar llegando a Comodoro. Y hay que preparar todo para el otro día. Bien tempranito salir rumbo a... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al fin del mundo, papá. Nos vamos al fin del mundo. Así que, bueno. Vamos, vamos. Acá estábamos cargando. Ya vino el gordo. A ver dónde está el gordo. Ande vamos, gordo. Ande vamos. Volvió. Volvió. Un año esperando. ¿Pero este va a un mes? Dos años. Tres. ¿Pero este va a un mes? Sí, no sé. Para mí lo echaron. ¿Qué querés que te diga? Le dejas volver a la vez. ¿Viene? ¡San lindas que están! ¡Este! Acá venimos a buscar los otros dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos o no vamos? ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Pero no voy a tantos! ¡Por lo menos tantas las motos! Eh! Son 5 o hay 5. ¡Pero es eso! ¡Vamos! ¡Este! ¡Hijiste el bolson! ¡Hijiste el bolsón! ¡Hijiste el bolsón! ¡Hijiste! 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 Bueno, acá estamos en monte. Ya estamos con la banda ¿Nos vamos? Marca 40 Tenemos acá el ingeniero En presurización de goma El señor Nacho Subiri Ya estamos, ya estamos ¿Nos fuimos? ¿No fui? No, no ¿Ya estamos Nacho? ¿Estamos para salir? ¿Ya estamos? ¡Suscríbete! 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 Me olvidé ese macumba, el dios de la dama. Fijo, espérate, gordo. ¿Cómo? ¿Cómo el muerte? ¿Cómo la pelamos ahora, boludo? ¿Cómo la pelamos ahora, boludo? A ver, a ver cómo hace. Ahí está. Técnica. A ver, a ver. Son nueces. Si. A ver, a mirá, en serio, ¿no? Se pelaron, a ver. ¿Eh? A ver, se pelaron en serio, a ver. Si que no se pelaron las nueces, no puede ser tan nabo. Joya. Bueno, acá estamos. Eh... En Comodoro Rivadavia, a punto de salir para la ciudad de... Eh... Me voy a sacar el casco. Ahora sí, a punto de salir para la ciudad de... El objetivo final es, obviamente, llegar a Ushuaia. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a meterle todo lo que más podemos. El objetivo es bastante ambicioso, Río Gallegos. 776 kilómetros. Pero bueno. Eh... Nada. Con llegar a Piedra Buena, que son 536, ya completamos el día. Pero vamos a ver si podemos llegar hasta... Eh... Río Gallegos. Así que bueno. Ahí está la banda. Ahí está la banda. Están todos. Cargando... Terminando de ultimar detalles a las máquinas. Y ya salimos. Acá estamos en la casa de la familia Quintero. Que miren. Tirado de lugar, eh. Tirado de lugar. Miren lo que es esto. Miren qué pedazo de lugar. Increíble. Hermoso. Así que bueno. Vamos a seguir. Vamos a meterle. Que estos días prometen mucho kilómetro, mucha adrenalina y muchas travesías. Así que... Vamos. Vamos. Bueno, anda. Acá estamos. Acá estamos, Nacho. Y Fede. Guardamos las cosas. Y vamos. ¿Dónde vamos? Al fin del mundo. No. Vimos el videito de aquella cámara. Ah. ¿De cómo corríamos? Ja, 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 ja. Sí. Acá está la nave. ¡Ey! ¡La Tortuga Anilla! ¡Qué grande, Nacho! ¡La Tortuga Anilla! ¡Hejeje! ¡Suscríbete! ¡Non, gente! Bueno, acá estamos en Fiat Royce, la banda está ahí atrás, como verán hay un viento Increíble, está a fondo el viento, pero bueno, terminamos acá de tomar un ejercito, la verdad que hasta ahora el viento nos está cagando a palo un poco, pero nada que no podamos superarlo, así que vamos a seguir ¿Qué dice la banda? ¿Seguimos? ¿Eh? Nacho, ¿cómo vení? ¿Cómo trata el viento? Ahora que descubriste que tienes esta, no te paramos más Acá las dos más chiquitas y más guerreras ¿Cómo vamos Juan? No estámaster Así que bueno, ¡seguir el viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!